¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! Para mi chica Bambolet, que chula, puro casi guapo, puro casi guapo, casi guapo, desde el 97, eso es chula ciudadera eh, que cabroso, para escribir reyes sonideros, famosos. Cuando ya estamos en Waleita, Manolo. F 30, vamos a tipus, como en San Shottier. Como en San Ha, ha, ha. Vamos a написar. Cumbia, un pumbia. Después de este tema bailamos, aguanta metumale. Llegó Micholita 13, la güerita salsera, Bobolubo, manita chaparrita de Nayeli Y todas las que faltaron, Casi Guapos Forever Vito, 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 Vito Siempre con fiesta soltera TV Que baila el Bobolubo La Pamela Juárez del 20 de noviembre El Patio Sabatito Baila El Chaleche Yo te perdono en la creatividad Mendenci Amor Vamoso Tóxico Estrellita Lara Bally, Henry Martínez La Bandita Solidera Para mi compadre Chivo El Patio Piso Cumbia 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 Sabroso Cumbia 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 Sabroso Esa ardilla Los desalineados Para agarraditos Louros a chicles Sonri, Franky, Yavi, Pancho, Beto, Bumbulubu Los que faltaron Vamosos 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 No te trajes droga pero siempre Te vamos a apoyar Esta noche Cumbia y Abayo Y el barrio 12 Vamosos Gama Vegas 8 Base 43 Pulano 616 César Dengue Vegas 13 El famoso Día Ben Cinebroso Báile Nemi Gaby Sochi Al rato nos vemos eh Fiesta solidaria Si yo le mando la migra a Canadá eh Adiós Para mi chaparrita dana Al rato nos vemos eh Que chula Esa chaparrita dana Esa chaparrita dana Como la Gaby Y mi Sochi Aparte de Virgen Que más Alberto Marihuana Son rodillos del Chedi Ellos son Puro Vamos a la verga 3 5 Y a Gracias mis amigos Para los bródes De San Hicla C ivo Ya Vamos a la cara Gracias a los hijos del Quinta Un pato de Gasper Y ahora si mis amigos Gracias Gracias.